Nunca pensé que la disolución del Estado iba a tomar, debo confesar que nunca pensé que la disolución del Estado iba a tomar estos ribetes que está tomando. Siempre fue algo que he deseado, porque no le deseo un Estado a nadie. Las malas noticias son, Lautaro, que no hace falta un Estado para tener un Estado, en términos filosófico-técnicos. O sea, para que se reterritorialice la forma Estado, no hace falta tener un Estado con su aparato. Podés tener una forma Estado y podés tener una reterritorialización estatal hasta en un grupo de afinidad. Esas son las malas noticias. Por lo cual, podrá ser que no haya Estado siquiera para lo indispensable, como por ejemplo la vacuna contra el dengue, pero haber Estado, como vos bien dijiste, para todo lo otro. Desde la represión a trabajadores y trabajadoras, pasando por cualquier cosa que haga falta imponer. Y entre las distopías posibles, yo creo que esta está más cerca que ninguna otra más.